En el comienzo de noche del día Tiro sin pólvora, pólvora fin Ay, me sonó como el muerto cae Cambió sus restos por estos de mí Casi que pena de echar a correr O toda la costra de vida que fui Yo no me veo los pies Si la mayólica era de ti Quebranta huesos dañil Eres el ánima débil, servil Vas ir con balas en vuelo, carmín Me vas tomando hasta hacerme morir A la arribada padjunta después La desterrada de noche del día Deja los saldos de sombras y gris Quebranta huesos dañil Quebranta huesos dañil Quebranta huesos dañil ¿Verdad? Quebranta huesos dañil